Está el grillo y un refuerzo. Aquí estoy yo. Y me dice el directivo. Lolo, mira, nosotros queremos ganar este campeonato. Tú no garantizas. Digo, yo te garantizo el campeonato. Si tú me das tanto por este juego. Cuando estamos ahí, en ese juego apretado, sacaron al grillo por cinco faltas. Anda pa'l carajo. Yo garantizo el campeonato. Yo garantizo el campeonato. Si no gano, me van a esperar afuera. Esas batallas épicas contra Maíta. ¿Por qué? Se habían tantos buenos armadores. ¿Por qué usted sacaba a Chipa específicamente con Maíta? ¿Por qué? Y yo me mentalizaba para jugar con él. Yo decía, si tú eres el mejor, tú vas a tener que matarme dentro de la cancha. Villafrancisco o San Carlos? Yo soy sancarleño de aquí y villano de aquí. ¿Cómo se sintió la entrevista? ¿Bien? Guau, mano. Fue para mí un placer estar aquí contigo. Nos divertimos mucho. Sí, sí. Hablamos muchas cosas que en realidad la gente no sabía de mí. Bien, buen día, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. ¿A quién tenemos en esta ocasión? De los pocos armadores que terminó su carrera con porcentaje de 52% de campo y 39% desde el área triple. Ganador en cuatro ocasiones del título con San Carlos, tres de ellas de manera consecutiva. Miembro de los mejores diez asistidores en la historia del TBS del distrito. Miembro de los mejores diez robadores en la historia del TBS del distrito. Miembro de uno de los peinados más característicos de la época. El famoso Curly Villafrancisca lo vio nacer. Pero San Carlos lo consolidó. Marega presente en esta ocasión a Mario Lolo Reú. Oye, bienvenido, Mario. A mí un placer estar entre programas. Es un honor estar aquí y yo. No, el honor es mío porque yo le contaba a su esposa que probablemente, bueno, sin el probablemente yo quizás no viví con cierto criterio esa época. Pero uno lee mucho en muchos videos y uno se documenta de de lo grande que ustedes fueron en su época y cada vez que yo tengo el chance la oportunidad de resaltar una historia del ayer de esa época dorada yo le traigo al público mío que es un poquito más joven ese tipo de nombres y figuras como la suya para que sepan lo importante y lo impactante que fueron. ¿Por qué le dice Lolo a usted? Bueno, eso fue un apodo desde pequeño que el tío mío que Dios lo tenga en gloria se llamaba Rafaelito Díaz me puso Lolo. ¿Por qué sí? Así porque sí. ¿Por qué? ¿Y dónde hace que ir a Mario con Lolo? Bueno, no sé a lo mejor él vio como que Lolo me pegaba en ese instante y y me puso Lolo y después de ahí comenzaba ya la gente a llamarlo así a llamarme así. ¿Por qué el baloncesto? ¿Por qué no béisbol? ¿Por qué no voleibol? ¿Por qué baloncesto? Fíjate yo yo era un muchacho muy tremendo desde pequeño yo no fue o sea yo no entré al baloncesto yo una vez yo en el centro obrero ahí se luchaba se bolseaba y se jugaba al baloncesto yo comencé primeramente a la lucha olímpica ¿Cómo? Sí la gente no sabe eso Ah, pero tú ves es una primicia a la lucha olímpica también estaba ahí en ese en ese entonces el general Pequeira que luchaba Ok Entonces después de ahí que dejé la lucha también era boxeador ¿También? Ah, pues tú eres un atleta un atleta O sea, usted luchó olímpico y boxeador ¿Y en qué era mejor? ¿En olímpico o en boxeo? Déjame decirte En la olímpica el profesor Morillo yo me acuerdo que era Morillo siempre me ponían con uno de los mejores Ángel Zépez que cogía medallas de oro cada vez que iba al país Sí y siempre me ponía con él porque me vio las cualidades que yo tenía y era fuerte pero oye él es el mejor y nunca le pude ganar una lucha y yo dije un día pero vea capo él es igual que yo de carne y hueso yo voy para encima muchacho ese día me puse la pila oye de 100 peleas gané una pero oye y eso fue y todo el mundo mira campeón por el barri entero y dame decirte la otra también en el bolseo yo era bueno entonces nosotros practicábamos en el Viri Thompson que estaba cerca de Huachupita entonces nosotros íbamos fuimos tres Bolín Quiquito y yo platicando entonces el profesor yo me acuerdo que era el inglés nos dijo bueno hay una pelea ya ustedes están ready vamos a hacer una pelea de novato bueno cuando bajamos viene Bolín y gana por decisión viene Quiquito y gana y gana digo me toca a mí no puede quedar mal ya espérate tengo que tirarlo todo entonces cuando subo el ring que estoy yo tú sabes tirando haciendo y dos morenitos que está así en la esquina yo dije yo voy a robar con él le voy a dar salsa pienso usted pienso yo muchachos cuando comenzó la pelea yo no veía la mano por donde venía y mi padre dijo muchachos y después muchachos me dio una salsa y yo no sabía donde venía la mano y yo dije bueno hasta aquí llegó el bolseo y así se decide entonces ok como de ahí llega el baloncesto porque yo sé que usted de Villa Francisca y usted jugaba intercalle pero la primera impresión el primer amor por el baloncesto que lo causó el que bueno déjame decirte tú sabes que había un manager que se llamaba Juan Sánchez que era el coach de ese tiempo y nosotros practicábamos en el club Villa Francisca como que yo dije bueno ahora voy a jugar al baloncesto entonces cogí Juan Sánchez y dije bueno pero vamos entrenaba con él y comencé los primeros pasos fueron en Villa Francisca pero yo jugué solo una categoría en Villa Francisca ¿Mini Vázquez no fue? no Benjamín que se celebraba yo me acuerdo en Raintel Canal 7 ay mi madre oye bien eso estaba con la cumbre ¿no era que tal? si organizado por Humberto Rodríguez el inmortal Humberto Rodríguez y luego de ahí ya con 12 años es que comienza la historia de Mario Lolo en el club San Carlos pero espérese es que usted me está volando varias etapas es que usted empezó a jugar baloncesto pero ese amor tuvo que nacer de alguna parte o sea cuando usted fue a una cancha ¿a quién usted vio jugando? ¿qué jugador usted dijo pero me motiva a ser como ese jugador? no yo iba tú sabes yo iba siempre al palacio de deporte iba a ver los el equipo superior de San Lázaro de San Carlos yo jugando Villa no tenía equipo en ese tiempo a mí me lo dio habernos participado con el equipo Villa Francisca el barrio que me vio nacer yo quería tú me entiendes pero en ese instante ¿y a quién usted apoyaba? como fanático cuando usted lleva al palacio cuidado bueno no me gustaba Iván Mies tú me entiendes también el mismo Edgar de la Rosa y más el Tapia también eran eran tremendos y no y el centro más dominante que es Barito Pérez con mucho respeto lo quiero mucho que ese para mí me ayudó mucho déjame volarme una parte para no dejar eso en el aire pero entonces usted ha sido un hombre bendecido Lolo amén usted sabe por qué aparte de lo obvio porque fíjese como usted dice yo iba al palacio como fanático me gustaba Edgar me gustaba Tempo y me gustaba Evaristo no fue culpa no fue culpa de nadie pero a quien usted sustituye a Edgar de la Rosa y cuando se iba a Edgar quien se suponía que lo sustentara era Tempo o sea usted sustituye a Edgar le gana la batalla a Tempo no no Ismael Tapia perdón a Ismael Tapia y se hace uña y mugre de uno de los tipos más dominantes en la historia de este país que es Barito pero sea de fanático hacer parte de la historia con ellos para mí eso fue enorme cuando yo subí al superior yo subí en el 84 jovencito por eso es que la gente piensa que yo tengo más edad porque yo subí jovencito como 21 años creo que 22 pero yo tengo entendido de que con usted querían hacer algo un par de años antes y usted dijo que no que estaba muy joven ¿es verdad eso? cierto explíqueme si tú porque me veía muy delgado muy flaco y yo veía la competencia que era muy fuerte y yo dije no, no, no le dije a Sergio aguántate hasta que yo me ponga a red y usted le dijo que no él me quería subir sin que sea estar sentado en el banco para que vaya mirando y yo le dije no, es que me siento muy muy, muy muy flaquito para esa competencia porque era soja que se daba claro era un vaquedbol fuerte ese vaquedbol fue lo más duro que ha pasado en estos momentos yo dije y después comencé a entrenar en arena me di mis pesitas y yo dije bueno ya yo estoy ready se puso ready nos fuimos con Dios ahí sí fue y ahí fue que ya me subió ok pero antes de eso hábleme del intercalle en Villa Francisca que eso era en ese tiempo un toque de queda y no solamente un toque de queda porque que no había tanta cosa que hacer que jugaban tipos que jugaban superiores en esos intercalles no, no eso era uno de los mejores intercalles que se hacía en el país porque había muchos superiores y eso se llenaba eso era un toque de queda venían gente de Estados Unidos al intercalle sí al intercalle ¿quiénes jugaban ahí? así que usted recuerda bueno déjame decirte había un amigo mío que se llamaba Nilvio también él venía de Nueva York pero cuando yo venía también y yo para yo ponerme en forma yo jugaba en ese intercalle hubieron muchos pues no me acuerdo más o menos tú me entiendes que a veces a través del tiempo uno va pero hubieron muchos nativos también que jugaban en superior que iban a Villa Francisca a ese a ese torneo sin duda y los presuperios porque quizás bueno ya no se juega presuperior pero antes era literalmente un antesal al superior eran igual de competitivo probablemente que el mismo superior no así mismo el presuperio era un paso para tú para tú para ir al superior ¿y cómo le fue en los presuperios? a mí me fue bien gracias a Dios como te digo en yo jugué presuperior y a mí me fue bien excelente porque ya yo estaba ya casi ready para subir al superior jugué bastante bien con Winton con Winton me ayudó mucho también Miguel Esteban el Calier Mario Julio Flores usted me tiene cuenta de su historia Mario Julio Flores que es mi hermano y los respeto y no su hermano Jordan Pippen Lebron Dugan Wade Shaquille Kobe Bryan no quiero ser osado porque la edad no me lo permite pero es muy probable y mira que le metí un probablemente para no ser tajante de que ustedes dos hayan sido la pareja no individual la pareja que haya ganado en más categorías distintas en la historia del baloncesto dominicano probablemente o me equivoco tú te has enterado es cierto verdad que sí no hay una ahora mismo tú comienzas a buscar desde por ejemplo infantil prenovicio juvenil y presupero hasta superior una pareja que haya ganado más torneos que más ¿sabes cómo nos decían? Balman y Herobio porque ustedes ganaron tres años en línea juvenil tres años en línea qué sé yo qué tres años ustedes lo ganaron entonces en el presuperol también ganaron juntos y déjame decirte también en el 1978 representamos centroamericanos del caribe cebrado en méxico te estoy hablando del 78 eso fue medalla de plata medalla de oro medalla de oro y después cuando yo oye yo fui uno de los jugadores más destacados de ese convivio junto a Mane Julio y después vengo y en el 1979 voy a Guatemala en el centro básico con Vivio dirigido por Uripe de Pichardo mi papá mi respeto para él medalla de plata y vuelvo y vengo en la selección juvenil en el 1887 representé la selección juvenil que fue en Cabo Puerto Rico cogimos segundo lugar y vengo en el 1923 Centrovaque Puerto Rico también ahí cogimos yo creo que cuarto lugar y después vuelvo y repito en el 1993 Centrovaque no en 93 hubo un premundial también Puerto Rico pero que nosotros cogimos ahí noveno lugar exacto o sea que yo te vengo diciendo que yo he sido Dios me ha bendecido he sido selección en toda la categoría en todas es un buen dato porque no todos tienen el chance ni la habilidad ni la oportunidad porque quizás tú eres muy bueno en juvenil pero llegas a un nivel superior y no te destacas o viceversa quizás te volaste esas etapas y subiste al superior pero usted vino no fue por ascensor no fue por el Calera y llámame darte ese dato dos jugadores que han sido seleccionados en tres ocasiones yo sé si tú conoces a Modesto Roberto Modesto el dueño de los titanes jefe mío de los titanes y los regús han sido seleccionados en minibásque juvenil y superior esas tres categorías ¿cómo qué? selección selección solamente tres tres hasta ahora no pero repítame el dato al paso Roberto Modesto y Lolo Regú han sido los únicos dos en seleccionados en tres ocasiones minibásque juvenil y superior ¿era bueno Modesto? era una estrella Armador Armador tenía como 6, 6, 5 6, 6 ¿y va a forzado usted? no o sea aunque no era el mismo pero digo ¿y va a forzado usted? no era forzado yo creo que no me enfrenté nunca con él pero estoy hablando de eso o sea que yo he sido pero mira que buen dato mi trayectoria ha sido no vengo jugando desde grande como mucha gente yo vengo escalando escalones Benjamin minibásque prenovich presuperior ¿y qué usted disfrutaba más? ¿qué categoría? sea sincero como usted la jugó todas bueno para mí la categoría que yo más disfruté fue cuando fui selección en el 78 que cogimos medalla de oro en México para mí y cuando llegamos aquí eso fue vacilón el aeropuerto lleno con caravana y me pusieron ahora me recuerdo si la memoria no me falla el torpedo que no han visto un chamaquito con esas cualidades con esa fuerza con esa habilidad y me pusieron el torpedo aunque usted jugaba la posición 1 ¿cuánto usted me ve? no como te digo yo tengo 5'11 si pero se veía más chiquito en los videos claro pero me veía más chiquito pero yo tengo 5'11 y mi correctura física yo siempre he trabajado para mantener claro para mantener esas piernas ready imagínate yo creo que fue cuando entró lo mismo Maíz de Hans bueno ellos ganaron el 90 y yo tiraba esos 2 verdugos de la selección nacional y jugaba casi 40 minutos yo jugaba 45 minutos y 40 sin cansarnos si porque usted sabía me imagino que si que Maíz y Víctor Hans se duraron un par de años jugando enemigos que no se hablaban y se la pasaban y fueron campeones así dicho por Maíta no me lo estoy inventando yo esas batallas épicas contra Maíta porque se habían tantos buenos armadores porque usted sacaba chispas específicamente con Maíta porque porque para mí Maíta fue la gente dice que Maíta no era el primer porque esa era la posición que él jugaba como armador entonces para mí en ese tiempo Maíta era uno de los mejores pero que jugadores o playmakers bueno él jugaba la dos porque Hansen era el uno está bien sí pero cuando jugó con los Minas cuando jugó con San Lázaro era uno sí sí ¿eh? sí ok y cuando empezó también con Arroyo yo me acuerdo que el playmaker era Mario Berson y él entraba también como uno como sustituto ¿verdad? entonces para mí en ese tiempo Maíta fue tremendo y yo me mentalizaba para jugar con él yo decía si tú eres el mejor tú vas a tener que matarme dentro de la cancha en la cama ahí también tú vas a tener que matarme dentro de la cancha porque yo no he hecho para atrás porque los villanos tenemos eso de corazón son de corazón jugamos a mí no me importa que sea Jason Keele a mí no me importaba vamos a jugar dentro de la cancha vamos a demostrar quién es quién entonces yo iba mentalizado puesto para Maíta puesto para él y gracias a Dios se sacaban chispos claro y con la ayuda tú sabes de nuestro señor fue el rival más duro Maíta o sea rival individual como te digo también íbamos ahí pero también Boyón Boyón era era tremendo sabía dar yo pasé por esa universidad yo pasé por ahí Boyón mi respeto y él sabe lo que yo estoy hablando y nos enfrentábamos ya tú a tú pero Boyón era y usted se le metió en el camino a Boyón es lo que te digo porque ya yo estaba no yo digo en el 88 porque Boyón había ganado unos cuantos lideratos de asistencia consecutiva en el 86 se pierde esa temporada por una lesión que fueron los juegos Santiago 86 y en el 88 ¿quién quedó líder de asistencia en el TVS? yo creo que fue Mario Regó yo también y Boyón que será su carta de presentación Boyón era para mí Boyón fue el mejor playmaker para mí porque un playmaker su función es pasar y poner a meter a su jugador eso es lo que se llama un playmaker pero ya ahora los playmakers son los que son muy ofensivos pero mire interesantísimo ese argumento porque si uno se pone a analizar en frío entonces el tema de Maíta no era que no era playmaker era que estaba adelantado a su época porque hoy los armadores o los que juegan la posición 1 juegan como jugaba el Mago que eran más abocados a la ofensiva si o no y a veces como te digo a veces juegan son como jugadores selfish que juegan para ellos son egoístas juegan para ellos en el báquetbol de nosotros era muy diferente nosotros jugábamos por amor al club respecto a esa fanaticada que iba a pagar su dinero a veces iban a pie a ver un Lolo Reú enfrentarse con Maíta y como yo iba a dar un mal espectáculo había que matarme por ese público ese público a mí siempre me respeto ese público gracias a Dios siempre la temporada del 84 no sé si usted la recuerda de Boyón Domínguez promedió casi 20 puntos líder de asistencia ganó el campeonato con Mauricio desde su punto de vista ha sido la mejor temporada en el TBS para un armador yo creo yo creo que sí para mí yo creo que sí porque Boyón se dedicaba mucho a dar mucha asistencia Boyón no era un ejemplo para mí usted metía 15-20 puntos a él le gustaba era repartir repartir sí sí y Boyón es una referencia usted dice que para usted el mejor de la historia ha sido Boyón en la posición 1 para mí Jorge Ramírez para mí sí porque tú sabes que cada jugador en su etapa yo te estoy hablando no de la época de usted de la época mía fue Boyón mejor armador que Víctor Hansen bueno como te digo mejor para mí fueron los dos mejores para mí porque tú sabes que a mí a veces no me gusta hacer comparaciones porque son son necias las comparaciones dos estrellas para mí son dos estrellas para mí Boyón le llevaba que tenía más habilidad al pasar Víctor Hansen era un poco más ofensivo sí tenía mejor tiro también mejor tiro hablando de tiro porque hablamos mucho del curly ajá y qué hacemos con esa parada de media distancia usted estaba adelantado a su época Lolo explíquenle a la gente cómo porque ahí fue que usted se le comió los caramelos a la leyenda y el de la rosa porque usted tenía no mejor tiro mucho mejor tiro que Edgar sobre todo de media distancia hábleme cómo usted perfeccionó esa parada que fue patentizada por Lolo Regu de media distancia fíjate yo siempre he sido un jugador que me gusta lucir bien dentro de la cancha no me gusta lucir más yo era como te digo un guerrero yo practicaba la gente nosotros practicábamos y la gente se iba y yo me quedaba haciendo el calero haciéndome a dominar y a tirar y esas y esa parada la perfeccionó yo a través de la práctica solo iba pa 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 me paraba y venía pa 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 a veces porque el atleta que no practica aparte se va muriendo para mí es que practica letra a veces practicábamos como a las ocho y media a las siete de siete ocho y media yo me quedaba tirando y practicando haciendo escaleras y haciendo abdominales hasta los muchachos me decían Lolo tú estás loco digo loco no eso va a salir en el juego y yo jugaba cuarenta minutos y cuarenta y cinco minutos como si nada como si nada no me caía no me caía en el sentido que tú no me veías esa pierna pero porque porque ya el cuerpo lo sometió previo exactamente no en la prueba antes exactamente es una buena enseñanza a los muchachitos jóvenes de ahora no yo les digo a los muchachos jóvenes que que no se lleven que 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 practiquen y si ya se si ya practicaron que practiquen y ustedes van a ver el resultado dígame la rutina de Lolo Regú a nivel físico cuando usted practicaba una rutina bueno yo agarré hacia esto levantaba talores hacia esto ¿sabes lo que yo hacía mucho? me iba corriendo desde o sea bajaba el malecón me iba corriendo a la peñita guay a Villa Francia ¿sabes? en el malecón ahí está la peñita que yo incluso estaba hablando con la esposa mía digo ni ahí yo corría venía corriendo y en la arena comenzaba a hacer sprints y con un coco pero solo solo no diga con un trainer no 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 solo yo lo hacía solo porque yo yo sabía que si tú coges en arena y coges los planos a ti nadie te va a coger y señor entonces con un coco venía a ver y haciendo sprints de allá para acá y con una y ponía como dos una vara así entonces comenzaba a brincar muchachos y eso le mejoró el tiro también claro porque por la pierna que empieza es por la pierna si tú tienes fuerza en tu pierna explíquele eso a los muchachos que no ven yo tengo un franjo de público de entre 25 y 34 años es el grueso ¿por qué son tan importantes las piernas para un tirador? bueno son importantes te digo por qué porque ya cuando tú tienes 20 minutos jugados o 25 minutos jugados si tú no tienes tus piernas fuertes tú te vas a caer los tiros no te van a llegar se quedan adelante si es que no te va a llegar automáticamente no te va a llegar ahora si tú la tienes fuerte la puedes tirar donde tú quieras en los momentos por ejemplo con 25 o 30 minutos que tú tengas tú la vas a tirar normal bueno llegamos al superior y usted calza ¿cuánto fue que usted me dijo ahorita? 10 y medio 10 y medio pero había alguien que calzaba 25 que era el dueño de la posición llamado Edgar de la Rosa repito considerado uno de los no armadores uno de los jugadores más inteligentes que tuvo la época completa es un equipo emblemático como San Carlos un entrenador emblemático como Sergio Abreu y llega este muchachito que aunque creció en San Carlos todo el mundo sabe que de Villa ¿qué tan difícil fue para usted saber que iba a sustituir a un tipo como Edgar de la Rosa? wow déjame decirte para mí eso fue fue grande porque yo venía de atrás de Edgar de la Rosa viendo lo que hacía aprendiendo de él una computadora para mí una estrella de jugador ponía la bola donde adelantada no corría mucho yo te lo veía pero le hacía así a los jugadores buscaba al jugador que estaba caliente para mí como te digo lo de Edgar fue que que no llegó creo a un acuerdo con el club en ese tiempo se lo agradecemos hola no Edgar yo lo quiero y he hablado con él y lo respeto no me deciste pero se lo agradecemos se lo agradecemos en el sentido porque si él había querido siguiendo jugando Mario Riguno no estuviera lo agradecemos Edgar el de nosotros te lo agradecemos ajá porque ajá si él vuelve y te repito y ha querido o sea va a llegar a un acuerdo con San Carlos porque tú sabes ya cuando tú tienes tu nombre es difícil ya un jugador experimentado un dos o tres años ganando en el club selección nacional si señor mira entonces que tan difícil fue para usted sustituirlo a él una responsabilidad grande Lolo mira cuando a mí me dieron la bola ya yo estaba preparado mentalmente y físicamente dame decir cuando a mí me dieron la bola yo dije bueno yo es del momento y yo comencé oye ven ganando juego y ellos con el teléfono en la mano Edgar pero vuelvo y te repito es que ya cuando tú tienes un jugador ya con nombre y ha ganado varios torneos tú no vas a confiar al menos con el que viene déjame decirte que viene tú estás dudoso no pérese pero la presión es terrible espérese espérese vamos a organizar vamos a organizar este asunto ok a usted entonces no le dieron la posición en principio de por sí con usted lo que estaban haciendo era vamos a meter mano con usted por si no llegaba un acuerdo con él entonces la presión era terrible para usted usted no podía fallar a través de los servicios que ofrecemos en el ministerio de educación estamos trazando el camino para alcanzar los sueños proporcionando libros y dispositivos para un aprendizaje más dinámico y accesible comprometidos con la formación continua de calidad para los docentes conectando nuestras escuelas con toda la comunidad a través de nuestros modernos autobuses impulsando la creatividad y la innovación en el aula promovemos la educación vial para un futuro más seguro en nuestras calles velando por la seguridad en nuestras escuelas mejorando nuestras infraestructuras creando contenidos audiovisuales para apoyar la calidad de los procesos educativos procurando la salud integral de nuestros estudiantes tanto física como mental facilitando al ciudadano su historial académico con solo un clic cuidando de que el camino de la educación esté abierto para todos desde los más pequeños hasta los más grandes Ministerio de Educación Cambiemos el país desde las aulas exactamente pero ya yo estaba vuelve mentalizado yo dije bueno aquí hay que matarme para quitarme esta pelota tú me entiendes pero lo que te repito es que si él había llegado a un acuerdo Mario Regu estuviera sentado en la banca pero no llegó que bueno no llegó y de ahí ya Mario Regu hizo así y se olvidó y cuando en qué día qué sucedió para que ya San Carlos dijera tú sabes qué el futuro no se te cuenta el muchacho nos fuimos con él qué sucedió qué juego el qué hubo algo qué sucedió no sucedió que Mario Regu como te digo se puso la pila y comenzó a ganar juegos y veían que tú me entiendes dijeron bueno el muchacho ya yo creo que está ready claro vamos a dejarlo entonces ya tú sabes lo demás historia y cómo usted le gana la posición a la señorita a Ismael porque se supone porque vamos el que es de esa época quizás me va a entender qué es lo que se supone está bien se fue Edgar qué es lo más lógico sabe lo que pasa ok pone a Ismael y que usted venga de atrás y que yo venga de la banca entonces qué sucedió ahí se volaron varios procesos sí pero sucedió era que Ismael Tapia era más dos que uno esa fue la situación claro y después se lo agradeció porque que usted por ejemplo por aquí han pasado muy buenos tiradores que por cierto corríjame si estoy equivocado lo escuché fue es verdad que en esa época la gente no confiaba en los equipos que tenían muchos tiradores y que Sergio Abreu y San Carlos lo desmontó esa teoría de que porque en esa época no estamos en el 2024 todas las jugadas empezaban igual con el centro el centro veía si podía accionar la volvía a sacar un pican roll pero ustedes tenían a Eliecel Madrigal a Mauricio Espinal a una de las mejores paradas ustedes tenían a Franchi Prat también o sea ustedes la metían todito de fuera déjame decirte ya que tú mencionaste a Franchi que en paz de cáncer y yo le dije cuando Franchi fue que iba a jugar de nosotros que fue la primera práctica ¿sabe lo que yo le dije a Franchi? ¿qué usted le dijo? bienvenido al equipo campeón ¿cómo? ¿qué año fue ese? me dijo me dijo él guau lolito ¿verdad? para que usted sepa ¿qué año fue ese? guau no me acuerdo si en el 87 una cosa así 87 pero perdón cuando usted le dijo eso no habían ganado todavía él no había ganado un torneo y usted había ganado ya sí ah pues no fue 87 porque usted ganó 87, 88, 89 yo creo que fue 80 y pico ¿cuándo fue que lo jugó? no me acuerdo muy bien bueno fue ahí entonces cuando él entró yo me acuerdo la primera práctica le dije bienvenido al equipo campeón chacho así mismo fue Franchi y me lo dijo guau Mario me lo dijiste digo no llegaste Jaime presentaba en ese equipo también no no yo creo que Jaime no entonces explíqueme lo que le acabo de decir es verdad que en esa época los periodistas sin culparlo porque era la época decían pero que este equipo tiene muchos tiradores no se ganan así gracias a Dios que no se ganaban solamente ganaron tres líneas sí lo que pasa es que imagínate el IEC en San Pedro Sergio lo conocía porque Sergio fue manillo casi el país entero Santiago San Pedro de Macorís incluso yo jugué con Licele en Retiro 23 quedamos campeón claro y lo vio y yo dije guau pues este tipo es un criminal y Mauricio que Sergio manillo San México yo me acuerdo lo trajo entonces él dijo bueno déjame informar con estos tiradores a ver lo que se mueve Evaristo ahí está Espinar otra vez apuntente hoy a la bulla amigos a Evaristo es peligroso lo marcan con fuerza nadie puede Eliezer otra vez apuntente hoy a la bulla amigos imagínate eso era un bombazo por todos los lados ahora yo he visto eran dos criminales no pero que usted se la ponía para aquí es verdad que hay que meterla pero no pero yo lo ponía penetraba acababa afuera Mauricio allá eso era bombazo eso era el vaquebol porque yo yo no me no me preocupaba o sea no me preocupaba por meter puntos porque esos dos criminales tú se la daba y ya y el otro criminal imagínate Evaristo Evaristo con todo el respeto mi papá Evaristo que siempre lo quiero Evaristo para mí muchachos esa mutual de ese picanro que ustedes hacían Chacho Evaristo lo agarraba mano en el picanro así que la gente se quedaba ahí mismo esos tipos tiraban solos eso era venía a la cortina ellos tenían Chacho te la daba aquí viene Mauricio está allá viene Evaristo un bloqueo y eso era un genio Sergio Abrego si no no tremendo para mí uno de los mejores maníes fue Sergio Abrego que yo lo tengo en gloria fue tremendo yo le voy a decir una cosa fue tremendo usted sabe cuántos dirigentes en la historia de República Dominicana en el TBS han ganado tres campeonatos de manera consecutiva solamente tres Osirio Duque Fernando Teruel y Sergio Abrego no 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 yo te digo uno de los mejores para mí Sergio Abrego en su tiempo ¿qué campeonato le trae más satisfacción y cuál fue el más importante que no es lo mismo o sea cuál le trae más alegría y cuál para su carrera fue el más importante bueno para mí fue el primer año que me dieron el balón 87 87 para mí eso fue porque la responsabilidad que yo tenía en mi hombro era duro sí era fuerte sustituía a Edgar de la Rosa y ganar un campeonato eso no eso no es el coco no 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 mire papá yo me sentí yo digo llevarito llevarito porque yo siempre lo respeto siempre me dio el apoyo siendo Tolete no siendo el criminal el el centro más dominante Evaristo se giró se eleva tira a punto en dos presidente la mejor creo para mí exacto para no para mí yo estoy hablando para mí tú me entiendes porque cada cual tiene su opinión yo digo para mí ahora los números están ahí también porque una cosa es para mí pero con los números no hay para mí son hechos esos son hechos tú buscas los rebotes por juego por partido no y la época o sea el dominó lo que le tocó claro porque tú sabes que en ese tiempo iban dos refuerzos y el refuerzo para mí era Evarito Pérez yo me olvidaba de los refuerzos cuando Evarito me decía dame la bola mil oro a veces los tiradores estaban venían malos y él como que me decía oye esa es una reunión quiero bola y yo lo reunía digo oye el verdugo quiere la bola vamos a dársela si si está bien oro y es fácil ahora eso no era equipo criminal no no era un asesino porque que ustedes no Franchi Prat Franchi Prat y Mael Tapia Mauricio Eliezel entonces con la cabeza muchachos no 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 y la cabeza de Sergio no 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 enorme ese ha sido el mejor vamos a decir uno de los mejores equipos conformados en la historia del TBS bueno para mí yo creo que uno de los mejores de San Carlos no de San Carlos sí sin duda pero en la historia porque por ejemplo me llega a la mente Naco 2006 que fue un trabuco la selección entera yo creo que estaba Winton Roya Franchi Prat no no yo digo Naco 2006 que estaba Luis Flores que estaba Joel Ramírez que estaba Paniagua que el dirigente era Boyondo Mínez que estaba Van Almonte y lo que hizo San Lázaro en el 2008 también pero ese equipo de San Carlos tenía mucha versatilidad no y da recuerda un equipo que formó también Naco estaba Marcelo Starr ese que usted dice Franchi Prat que estaban oye hermano yo creía que ese equipo iba a quedar campeón entonces el Naco 2006 emuló ese equipo lo superó y ganaron pela ya contra la final fue contra los Mina ok lo recuerdo como ahora Luis Flores estaba en ese equipo también o sea que a veces uno tú me entiendes uno en Estados Unidos a veces como que que pierdo no pero no pero que pasa no pero o sea que a veces uno es compensado no no entonces el del 87 fue el más emocionante el campeonato pero y cuál fue el más importante como jugador ese mismo yo creo que para mí ese mismo porque ya los otros tú me entiendes ya yo tenía la confianza y ya para mí era normal tú me entiendes pero ya al principio asistir tú y a Edgar de las Rosas y poner los pantalones de él y un equipo de trayectoria como San Carlos para mí ese fue esa época porque ahí ahí vamos o sea estamos hablando que San Carlos tenía un trabuco tenía probablemente el tipo más dominante pero aquí San Carlos trajo varios refuerzos importantes yo le pregunto ¿fue Donald Royale el mejor refuerzo de San Carlos? para mí fue el mejor para mí hubieron muchos por eso le digo le menciono un nombre por si usted me quiere ponderar otro no para mí fue ese ¿qué tenía ese que no tenía en los demás? oye ese me decía por la para arriba por la para arriba y olvídate y olvídate y tú dámela en el campo en el campo abierto letal toma resuelve yo que creo ganar no me interesa toma chacho para mí ese fue y hubieron varios bueno sí pero un tal Leonard Mitchell también también pero yo un David Robinson que eran le digo pero ese cada vez que yo busco la historia sobre ese señor la gran mayoría por eso le pregunto porque una cosa que yo lo lea ahora usted estaba ahí con él háblele a la gente para el que no lo vivió las características de ese refuerzo Donald Royal bueno mi gente eso era para mí tenía todo tenía habilidades tenía salto tenía defensa de todo para mí un refuerzo completo sí para mí sí si le tocara hacer un símil de lo que era Donald Royal en esa época con cualquier jugador o de la NBA o del presente en el baloncesto dominicano con cuál sería pues no me deciste para mí Donald Royal porque ese fue el que ganaba ese año y para mí ya yo lo conocía que era tremendo jugador y a quién se parece él de lo de esta época que usted diga mira fulano jugaba como él o en la NBA para que la gente tenga una una idea de cómo jugaba ese jugador bueno para mí tú sabes que un refuerzo con toda la cualidad de que él tenía es difícil encontrar tú me entiendes porque era un jugador alto dominaba los fundamentos tú me entiendes para mí yo lo comparaba como te digo con un para mí o sea él no tiraba mucho de afuera pero en las condiciones como un rey y miles para mí para mí porque que se movía sabía jugar sin el balón sabía jugar y tú lo encontrabas siempre solo y dices ¿cómo que este hombre siempre está solo? hacía de un gol debería que eso cuando tú tienes dos jugadores similares tú te fijas quién juega mejor sin el balón y ya tú te quedas con eso ya es lo que te digo porque habemos jugadores varios jugadores que no saben jugar sin el balón sin el balón pero ven acá Lolo usted me ha dicho como cuatro o cinco veces en la entrevista yo no me preocupaba por anotar pero del 88 al 97 usted promedió en toda la temporada más de 10 puntos sí pero lo que me refiero es que yo tenía un equipo ¿verdad? que a mí se me yo no jugaba por números yo jugaba era por ganar partidos esa era mi mentalidad y a ganar torneos y partidos sí pero como yo era un jugador ofensivo deía la oportunidad y anotaba pero entonces los números suyos lo que hay que ponerlo en su justa dimensión porque por ejemplo no es lo mismo yo promediar 10 puntos con el equipo que tenía San Carlos que había que alimentar a cuatro toletes más un refuerzo que promedía 10 puntos donde yo probablemente sea la punta de lanza se anotan iguales los 10 pero no significan lo mismo ya entonces tiene más méritos esos 10 puntos desde mi punto de vista no claro yo metía tú me entiendes a veces metía 14 puntos 13 puntos 14 puntos por juego pero no era mi como te digo mi error o sea error error mío era poner a a los otros a lucir mejor a lucir mejor porque hacía mi función como playmaker pero veía el campo abierto y yo podía anotar y me paraba rápido tú sabes velocidad y me le paraba que esa parada la gente decía ¿y cómo tú haces eso? con una velocidad enorme y paraste exacto porque por eso te digo tú ves ahora a quien que hace eso usted vio a Kobe Bryant uno ve a Harden pero eso ahora no claro estamos en el 87 ya pero tú sabes que eso uno a través de la práctica tú vas perfeccionando a veces yo no tiraba cuando yo subí o sea me abrían sí me abrían Mauricio Bay cuando yo entraba lo abrían digo sí pues una falta de reparto una falta de reparto en ese sentido porque yo era un novato están retando tírala sí tírala yo dije oh es así no te apures comencé muchacho yo quedé hasta la liga de tres puntos un año pero un año no usted se retiró tirando 39% yo dije en la introducción que no sé si usted lo sabía que usted es de los poquísimos jugadores no armadores poquísimos jugadores que terminó su carrera con un porcentaje de campo de casi 52% y 39% de triple de lo poco usted lo sabía eso o sea yo veía esos datos porque yo a veces como que no no estoy pendiente tú sabes que allá a veces uno no está pendiente de la cosa está pendiente de su trabajo una pregunta usted no sabe lo que significa para este país usted sabe o no sabe o sea yo sé pero a veces en nuestro país a veces no valoran el trabajo y el sacrificio que tú has hecho entonces por eso existe en este tipo de programa que aquí la gente cree que lo único que merecen expresar su historia son los peloteros yo lo digo responsablemente y yo he entrevistado a peloteros aquí pero yo lo que entiendo también que el deporte es amplio y esas historias marcaron la época de los padres de uno de los abuelos de uno de los tíos de uno y de mucha gente que hoy está viendo esta entrevista y se le está saliendo la lágrima porque se transportaron a esos tiempos de los ochenta de cuando los domingos en vez de ir al cine era para el palacio o para Eugenio un chingante y ustedes marcaron una época y es bueno que la generación nueva sepa cuando vea su cara que sepa que usted fue leyenda o sea es leyenda y que ojalá en algún momento usted pueda ser exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano ojalá que eso se dé en algún momento no usted sabe que el salón de la fama no es solamente del balonceto si del deporte dominicano porque el baloncesto no tiene exactamente esto es el deporte tú me entiendes pero no te digo si si mensal mensal digo bienvenido ojalá ojalá porque o sea los números míos no mienten y están presentes los números no mienten que tanto le favoreció a San Carlos que llegara la línea de tres al país porque porque estaban esos tiradores ahí matando porque antes se desperdiciaban esos tiradores antes se desperdiciaban era de dos a llegar esos matatales les convino a ellos claro digo ah no esto es esto es muchacho mano pero yo me divertí mucho yo gracias a Dios tuve una carrera para mí excepcional si sin duda yo me divertía jugando nunca he hablado de nadie no he hablado de jugador que yo soy mejor que otro nunca tú vas a oír de mis labios eso porque yo soy un tipo para mí que me mantengo trabajando ocupado en Estados Unidos gracias a Dios tengo mi familia tengo mis dos hijos gracias a Dios que edad tiene oh Cristo ya va para 30 él jugaba para un sexto oh si y se inclinó más a su estudio y gracias a Dios se graduó de justicia criminal criminal justice tiene un buen trabajo mantiene mantiene a su familia tiene dos hijos un varón y una hembra usted es abuelo entonces le dicen abuelito falta la hembra chanel chanel te quiero se graduó también de sociología tiene un buen trabajo o sea que es el mejor premio y para mí es un honor ver sus hijos realizados en Estados Unidos si que bueno y eso habla muy bien de la crianza de su padre claro y yo me retiré tú sabes yo me retiré en el 2002 porque ya el bachetbol para mí no era lo mismo con Naco no era lo mismo porque que pasó porque yo vine y tú sabes mi esposa mía tenía un buen trabajo gracias a Dios me dijo Lolo pero vete si tú quieres jugar digo dame irme con Naco porque Naco me ofreció que le ofreció o sea me dio un ejemplo no personal le ofreció trabajo cuál fue la oferta de Naco esto es para la historia a Lolo no no perdón vamos a llamar a Lolo que está en Estados Unidos ¿cómo usted lo dice a su esposa? dile no no pero ese es su nombre pero ¿cómo usted le dice mi amor? mi amor mi vida mi amor mi vida mi tesoro me está ofreciendo Naco su amor le dice vete mi rey vete pero ¿qué es lo que está ofreciendo Naco? no sabes que en este tiempo ciento y pico era mucho pero claro entonces ¿qué pasa? me daba mi hotel le salía limpio me daba mi dieta o sea me pagó bien por eso yo entonces cuando yo vine y vi un palacio que había más de 15 mil 20 mil personas y vi un palacio que tú podías contar a la gente ahí si estaba Jaime Peterson ahí Baker López ahí sí que fue cuando me crucé ahorita claro que estaban con Naco Ángel Sánchez estaba ahí también que se formó ese equipo de veteranos ahora sí entonces yo dije bueno si va Baker Baker tremendo jugador ¿hablaba español ya Baker López? sí Baker una super estrella y entonces ¿qué pasó en el 2002? ya estaba la moña estaban los veteranos ¿qué pasó en el 2002? bueno como te digo yo vine al país porque la esposa mía me dijo vete entonces yo vine y al ver cuando yo entraba dije wow Naco y es con Naco con San Carlos que yo estoy porque yo siempre toda mi vida he jugado con equipo de San Carlos sí tú me entiendes desde desde minibasque pleno vicio toda categoría entonces a ver me llama mi último año dije wow Manu bueno y jugué o sea jugué bien no te digo porque ya yo estaba retirado y jugué mano bien y vi le digo yo a Dilenia Dilenia yo creo que ya este es mi último año entonces puse a mi familia en una balanza en una balanza yo digo el basquetbol sigo ya el basquetbol no está dando pues yo cambiaba cada vez que yo venía a veces yo cambiaba dinero a dólares en ese tiempo y se lo mandaba a mi esposa para cubrir el apartamento claro mucha gente no sabe tú me entiendes entonces no explíqueme 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 esa cosa entonces yo dije no 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 ese paréntesis como así que usted cambiaba para mandarlo ayer explíquemelo o sea yo porque yo ganaba bien San Carlos a mi siempre me quedó o sea pero le pagaban en peso sí pero yo tenía que cambiar y mandarlo y mandarlo tú me entiendes porque tú sabes que yo para mí yo he sido responsable con mi familia y gracias a Dios que Dios me ha ayudado mis hijos por decidirme a ellos ya están los frutos ya están los frutos entonces decidió ya el baquebol no está dando no puedo mandar como yo mandaba antes y no dice San Carlos tampoco y no dice San Carlos que es naco Dios no no hasta aquí Mario Regún le dijo va a bailar balonceta pero miren cómo son las cosas de la vida porque Dios está ahí ¿cuál fue su última temporada en el TBS? el 2002 ¿con quién? con Naco ¿quién entra en el TBS en el 2002? Villa Francisca ¿y quién el campó en el 2002? Villa ¿y de dónde usted es? Villa Francisca usted se está yendo cuando Villa entra y gana que habían ganado el año anterior en Conava no sé si usted recuerda que era Conava que era el torneo que se hacía a nivel nacional ellos ganaron 2001 y en el 2002 debutan en el TBS y ganan tú sabes que yo hablé con ellos con la directiva pero no llegamos a un acuerdo ah espérate no me vueles apart o sea que usted habló en el 2002 que iba a ser potencialmente su última temporada en el primer chance que usted tenía para jugar de su de su barriada de mi barriada ¿y qué pasó Lolo? oye había un juego que estaban o Cari o sea que pertenecía a San Carlos y otro era de otro equipo correcto nos ponían la franera del club Villafrancisco para tirarnos fotos ay 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 entonces yo tú sabes San Carlos yo lo respeto como club y me estaba pagando mi dinero tú sabes que cuando tú te pones ya una franera y te tiras fotos ya tú estás comprometido estás comprometido y cada reunión que ellos hacían tú sabes uno que decían si va a ir me iba a buscar Lolo Ben entonces yo iba pues era mi barrio yo quería que le dieran la franquicia pero cuando se la dieron lamentablemente no tuvimos un acuerdo económico entonces ahí fue estaba ofreciendo poco Villafrancisco exactamente doña Villafrancisco bueno el dirigente también partió hombre wow Tony Dizla era el dirigente en el 2002 ¿usted se acuerda de Tony Dizla? sí hermano Tony Dizla yo oye tremenda cabeza ese era otro que estaba adelantado al tiempo ¿sabes que yo recuerdo? a mí me gusta hablar ese tipo de cosas con gente como usted porque yo sé que usted me va a entender yo recuerdo que Tony utilizaba en el mismo quinteto a Otto Van Trooy a Ocari Lenderborg a Eric Gómez a Eddie Elisma y me parece que el otro era Frank Iber Aibar o sea tres perimetrales incluyendo dos que jugaban en la misma posición que era Otto y Ocari eso era una locura en el 2002 sin embargo él lo hizo y ganó que hoy se ve en la NBA o sea la historia no ha reconocido desde mi punto de vista la sapiencia que tuvo Tony Dizla ¿sabes que Tony Dizla para mí fue uno de los managers más inteligentes? sin duda sin duda tú sabes que un día tú y yo jugando en Santiago oye bien y me llama Tony estaba está manillando en la Romana estaba con el Grillo Vargas oye el Grillo Vargas del Chola yo me acuerdo del Chola y vengo yo estoy en la capital a ver y me dice Lolo te necesito digo ¿cómo? ¿qué hay para mí? ven, ven, ven esta gente aquí hay y cuando voy me aparezco digo llegué yo me acuerdo que hicieron una reunión en la oficina el último juego está 3 a 3 wow Chola contra quién no recuerdo el otro no me acuerdo Chola Romano sí está el Grillo y un refuerzo aquí estoy yo y me dice el directivo Lolo mira nosotros queremos ganar este campeonato tú no garantizas digo yo te garantizo el campeonato si tú me das tanto por este juego es ganar es ganar me dice ¿seguro? digo claro ¿y cuál fue el tanto? no, ese tiempo como 7 mil 8 mil pesos no, pero no se reía a mí me da mucha risa cuando vienen esas leyendas como usted pero yo me dice no, que yo ganaba un ejemplo 100 mil y ustedes se lo encuentran esos son todos los cuartos del mundo exactamente para ellos se encontraba demasiado dinero ajá y yo de franco le he dicho yo te garantizo ese juego ese campeonato son 7 mil pesos por 7 mil seguro y yo aceptando 12 está bien digo muchachos ganaron cuando estamos ahí en ese juego apretado sacaron al grillo por 5 faltas anda pa'l carajo y ahora digo yo y ahora yo garantizo el campeonato yo garantizo el campeonato si no gano me van a esperar afuera ay mi madre y el grillo me jala aparte yo me acuerdo y me dice bueno esto es tuyo olvídate del mundo muchacho eso fue ahí se lo ganó los 7 mil ahí fue que me lo gané muchacho me abrazó después del juego y vamos a celebrar porque yo yo siempre me iba pa' mi casa yo tenía un garrito un cibi y yo dije está bien yo voy pero no me aparece y fui pa' mi casa pero usted ganó también en Santiago usted ganó con Plaza Valerio con CDP y con Pueblo Nuevo que Dios sea de paso en el 2024 Plaza Valerio y Pueblo Nuevo están en la final hábleme de la historia de esos 3 campeonatos con Plaza con CDP y Pueblo Nuevo wow con Plaza Valerio el manager era Pututi Curiel yo me acuerdo y Francisco Martínez le dice ya Lolo está ready llévatelo que Lolo lo veo muy joven que vaina con la juventud muy joven Lolo no va a aguantar dice Francisco Martínez llévatelo te garantizo muchacho cuando me llamó eso fui ya de ahí para allá yo te digo imagínate un Tony Marte un Tony Sánchez usted fue perdón usted fue primero al Plaza que a San Carlos no el Plaza no 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 yo sé que en Santiago pero si usted primero reforzó en Santiago antes que debutar en el distrito no no ok fue con el Plaza claro no yo jugaba ya entonces fui con el Plaza porque yo estaba jugando en el distrito muchacho dice bueno vamos a traer a Lolo tú sabes joven muchacho vamos a jugárnoslo eso fue historia pues eso es un desastre eso es el público para muchacho y quedamos campeón con eso oye Tony Sánchez Tony Marte el refuerzo más recuerdo que era Kunigan en ese tiempo muchacho muchísimo de sol y con CDP con CDP ahí ese campeonato fue fue ahí no lo gocé mucho como el primero porque imagínate el primero fue que estaban como medio dudosos entonces ahí a primera vez a Santiago y tú sabes que era un basquetbol exigente totalmente Santiago si tú no rendías al otro día te fuiste te fuiste sabes la gente que muchacho y fue de ahí de ahí para allá fue historia a través de los servicios que ofrecemos en el Ministerio de Educación estamos trazando el camino para alcanzar los sueños proporcionando libros y dispositivos para un aprendizaje más dinámico y accesible comprometidos con la formación continua de calidad para los docentes conectando nuestras escuelas con toda la comunidad a través de nuestros modernos autobuses impulsando la creatividad y la innovación en el aula promovemos la educación vial para un futuro más seguro en nuestras calles velando por la seguridad en nuestras escuelas mejorando nuestras infraestructuras creando contenidos audiovisuales para apoyar la calidad de los procesos educativos procurando la salud integral de nuestros estudiantes tanto física como mental facilitando al ciudadano su historial académico con solo un clic cuidando de que el camino de la educación esté abierto para todos desde los más pequeños hasta los más grandes Ministerio de Educación Cambiemos el país desde las aulas y con Pueblo Nuevo fue bueno con Bombo Abreo que Dios lo tenga en gloria y también con Carlos eran buenos tiradores después tenía un buen equipo pero el que más disfruté fue en la plaza y si yo le bueno usted ganó en San Pedro con Retiro 23 también con Retiro 23 cuénteme esa historia ah no con Retiro 23 me junto con el Jay Payano y el gancho del Jay y el de Cerdo de una esquina y un refuerzo ahí muchacho mano y el público mano yo no sé el público a mí siempre me ha me ha querido donde quiera que yo voy es que usted era excitante pero vean que yo volé una parte interesantísima en esta entrevista interesante hábleme del curly el proceso del curly claro porque usted yo oye yo he visto videos que usted como que tenía el timing de la cámara cuando la hacía incluso usted como que hacía así corriendo en la cancha y se hacía así no pues tú sabes que en ese tiempo ajá tú sabes que los los kentas que los kentos tú sabes ese curly tú sabes que en ese tiempo la la jelly como que no se usaba no eso era como aceite de Johnson sí entonces cuando tú te hacía así pero duro muchacho y con esa luz brillaba y cada vez que eso amague así pero yo tengo la impresión yo le voy a mandar su oído para que usted me entienda cuando le enfocaban como que usted decía me estás enfocando porque usted era un poppy de la época pero vean doña Edilenia doña Edilenia no me deja mentir usted era de los más bonitos que jugaban ahí sí parecía uno pero tú sabes que uno entonces con aire de Nueva York usted parecía refuerzo ¿sabes que por eso hay mucha gente que me confunde a mí que decía que yo era como arrogante yo era que era era tímido también sí muy tímido muy tímido tímido a mí oye da entrevistas y no le gustaba mucho hablar como que no sé tenía como ese miedo tú sabes la timidez a veces yo ganaba los campeonatos de San Carlos y esperaba que este mundo se fuera y yo me iba caminando con el amigo mío para que nadie lo abordara pero no era por arrogancia era por timidez no no era por timidez y esa era mi forma yo siempre he sido tranquilo de una esquina siempre respeto a la gente siempre me respetan a mí por mi forma nunca he sido arrogante que soy mejor que fulano cada quien hizo lo suyo cada quien en su tiempo y en su momento la experiencia más bonita que le dejó el baloncesto en su carrera bueno la experiencia más bonita fue mi carrera fue conocer a mi esposa no sé pierde compadre sí señor mi esposa ganato de tres Dilenia una mujer que siempre ha estado conmigo en los momentos difíciles momentos buenos momentos malos como como cada persona siempre y Dios me puso ese esa mujer maravillosa en mi vida bien y ella está diciendo que sí que verdad no porque ella lo sabe ah paciencia ella lo sabe ella no no pero cuénteme esa historia usted cómo va a ser que usted falle un tiro libre uno y usted recién casado y se le va no cuénteme cuénteme la historia mira yo yo era un jugador que a veces yo ejemplo como como está diciendo la esposa mía un tiro libre fallé pero nada más fallé uno y me quedé y me quedé con eso y yo el otro día me quedé cinco la mañana al club oye ábreme a la una y media sí a la una y media digo ábreme como lo le puse no 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 ábreme como 500 como 500 si por eso habla del sentido competitivo no claro porque a mí hoy te repito que yo siempre he sido un jugador que me gusta lucir bien pero en Nueva York Mélido Sánchez el árbitro me hizo un homenaje a Boyón creo a Boyón y a mí en los juegos de leyenda y vi que le hicieron uno también a Hugo Díaz y a usted sí y tú sabes como yo me preparé como si iba a jugar con San Carlos ¿cómo va a ser? yo metí 50 puntas en ese juego ah no lo lo puse un abusador 50 relajando 50 no podían en ese en ese torneo de leyenda ¿y usted no juega en esa categoría ¿qué edad usted tiene? tengo 56 ¿usted no juega en esa categoría Maxi Baloncesto ¿qué se llama? no ahora mismo sí no no yo estoy jugando yo estoy jugando jugué este año junto con Ocari jugamos juntos en la liga del verano ¿y qué tal? que hacen en el en el en el en el uno de los mejores torneos jugamos las dos categorías 45 y 50 y más ganamos en 50 pero la otra la encontramos con un equipo de Brooklyn muy alto muy fuerte y quedamos en segundo lugar ¿en ese torneo juega Duzame Corporal? sí él juega él jugó de nosotros él jugó de de la unión ¿usted lo llevó a ver jugando en su pick a Duzame? ese tipo era duro él llegó a San Carlos claro recuerda te hizo un un torneazo sí muy duro ¿qué tan bueno era Duzame? bueno Duzame era para mí era un macetero duro ahí abajo cogía toda la pelota y fuerte sí y la metía yo digo que él ha sido yo soy de San Cristóbal el mejor baloncetista de San Cristóbal en el torneo que yo he visto no, no, no para mí cuando ese tigre llegó a San Carlos no ayudó mucho en los rebotes un tipo fuerte daba palo ahí abajo y no tenía miedo y buen toque también tenía para mí fue ah pero y Franklin juega con usted ahí también Franklin Western en esa liga sí, él juega Franklin del equipo de Arecibo Franklin juega pero parece que dejó de jugar él tenía como dos años jugando y dejó de jugar parece que le estaba molestando las rodillas y él dijo no, no yo creo que en Talvia no en Tabloncillo si hacen torneos juega y Hugo juega Hugo Díaz sí pero Hugo Díaz tú sabes pero quién es el mejor sin humildad de la categoría de 50 para arriba quién es el tolete no porque hay hay mucho él no quiere decir que él no hay mucho hay mucho cuáles son esos muchos hay mucho bueno cuáles son por cuáles son Oscar está de mi equipo Oscar y yo hay mucho bueno ¿cuál es el mejor? no, no, no él no lo va a decir no Oscar y me dijo que usted está ready todavía Oscar y me lo dijo sentado no, claro no, porque sabes que uno se mantiene yo yo soy mira lo que yo hago en Estados Unidos yo vengo de mi trabajo y me llevo mi bulto a las 6 a veces entro a las 6 y mi trabajo me llevo mi bulto después salgo de mi trabajo a las 4 y media me voy para gimnasio o sea que hay una cancha hay cancha hay sauna hay pesa eso es pasión a mí me gusta todavía yo lo juego eso es pasión yo que pasa que ahora tú me entiendes como le he bajado un poquito porque estoy trabajando mucho entonces he descansado y que es un hobby ahora es un hobby antes era una obligación claro era un hobby porque antes tú sabes que a uno le pagaba la moña su billetico entonces había que después compramos la grasita la vaselita la que era la que era la original no cero aceite no ay Dios mío una cosa Lolo en el 97 hemos mencionado varias veces a Ocari en el 97 digamos que es el repunte de Ocari que pasó en el 97 que Ocari se adueña luego de la posición en San Carlos no fíjate yo como todos saben yo como te digo perdí en ese juego y no pude jugar con Mayita no fue no con Polanco creo ok que eso fue con Calero cosa de juego entonces que pasa yo hablé con Tony Dilla porque fue a mi casa donde yo estaba ahí en los jardines fue yo creo que Ángel Rómez con su hijo a darme apoyo Tony Dilla me llama que Dios lo tenga gloria Lolo digo oye oye lo que hay si tú quieres ganar déjame al loco ahí Ocari déjamelo Lolo pero dijiste tú sabes que yo sé que los villanos tenemos esa sangre para jugar papá digo déjalo que el hombre te va a resolver y gracias a Dios ganamos ese torneo yo me sentí porque yo siempre con él yo yo lo ayudaba tú eres alto tú eres un buen primer tiro un poco que te falta el tiro ponte a platicar de tres que ahorita yo me voy y no fue eso porque San Carlos siempre me llamó a mí lo que pasa es que en ese tiempo ya San Carlos no me podía pagar lo que me pagaban antes entonces San Carlos me pagaba pasaje a mi esposa a mis hijos me daba hotel me daba dieta y aparte decir mi dinero o sea que yo salía caro eso es parte de tener la calidad que usted tenía es lo que te digo entonces yo le dije yo ahorita yo me voy porque todo lo que sube tiene que bajar pero se habla muy bien de usted Lolo el vaquebol el vaquebol yo le dije el vaquebol no es para siempre el vaquebol es un tiempo pues ya a los 30 y pico de años ya uno va bajando su caridad de juego yo te puedo quedar con esto papá ojalá yo que tú te quedes porque tú eres villano claro y yo te quiero pana tú eres como él me dice papi mi papá y le dice a mi esposa mamá yo cariño lo respeto y lo quiero si él vino aquí y habló muy bien de usted y me da mucha risa porque cuando le dan el balón a usted mientras están negociando con Edgar usted dijo bueno este balón no me lo quita nadie pero cari dijo lo mismo también bueno si me dan el chance esta posición no me la quita nadie si lo que pasa no San Carlos siempre vuelvo y te repito que tiene su nombre es difícil San Carlos siempre pero vuelvo y te repito yo tenía una familia en Nueva York claro y la cabeza del hogar soy yo yo siempre he sido con mi familia a mi con mi familia yo dejo todo entonces que pasa al no llegar a un acuerdo económico con ellos puse a mi familia una balanza digo mi familia ahorita yo dejo el báquebol y que es lo que queda mi esposo ¿a dónde está mi esposa? aquí con usted y mis hijos que me sacrifiqué exactamente graduado y hombre y mujer de bien amén ese es el mejor campeonato soy yo ese es mi salón de la fama su salón de la fama ¿por qué? porque el trabajo que yo hice no fue en vano claro yo me sacrifiqué y si puedo sacrificarme por ellos también lo hago porque yo con mi familia soy loco qué bonito qué bonito la experiencia más difícil que le dejó el baloncesto o la más triste bueno la más triste fue en el 2002 cuando dejé el baloncesto que yo yo el báquebol yo esa es mi pasión y a verme ya o sea que me retiré del 2002 yo dije ya mi amor ya como que sentí un vacío como que algo no sé tú sabes cuando uno siente por por un deporte y ese fue el año como que me puse más más triste ¿y qué y qué usted hizo esos primeros meses o por ejemplo cuando vino el torneo 2003 que ya usted tenía 16 años haciendo lo mismo ¿qué usted hizo diferente para contrarrestar esa ausencia? bueno me dediqué vuelvo y te repito a mi familia trabajaba me metí al gym para no pensar mucho a veces ni ni los juegos a veces ni los juegos tú sabes lo veía para no meterse claro para no aumentar pero nada la cosa es así uno tiene que pensar en el retiro pero cuando tú estás en ese momento tú sabes varios años y tú crees que el retiro nunca va a llegar sí hasta que llega hasta que llega si yo lo pongo a ordenarme un quinteto ideal del TBS del distrito por posición no los cinco mejores no por posición el centro ¿quién sería? bueno para mí sí el suyo el quinteto de Mario Lolo Reú el centro que siempre ha sido en la selección Evarito Pérez no la selección no olvídese la selección nada más en el distrito en el superior del distrito ok Evarito Pérez el cuatro el cuatro wow hay mucho más por eso denme uno de todo lo que hay el cuatro el cuatro wow porque el grillo es centro y Tito Halford también es centro ya usted dijo que el centro Evarito ese no lo mueve nadie en su en su lista dígame quién es el power forward bueno para mí ajá para usted mi jugador de mi papá José Molina ok el cuatro José Molina y el tres el tres en el tiempo el tres yo pongo a quién wow el tres ah pues yo pensé que esa estaba fácil el tres para mí la posición más fácil es esa Mauricio juega tres y Vinicio juega tres Vinicio no pongo Vinicio claro hay dos no 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 y en la dos en la dos pongo para mí yo pongo lo está hablando lo suyo lo suyo Mauricio Pinal y en la uno se puede incluir quién sería el armador usted se puede incluir para mí el armador sería el que yo siempre he respetado voy a un domingo ok y el dirigente de ese equipo el mío serio el mío porque cada cual tú sabes que a veces jalamos un poco más para para su lado claro estoy hablando del mío el Sergio Abreu la selección dominicana ha tenido varias medallas Boyón Domínguez estaba aquí hace unos unos cuantos días y dijo explicó que la medalla de oro del 2004 fue la más importante en la historia del baloncesto dominicano para Mario Lolo Rehus cuál ha sido la medalla más importante que ha dejado o que ha dado el baloncesto dominicano para usted bueno me voy a decirte la 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 medalla a veces mucha gente nada más dice de 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 los 70 la gente nada más habla de esa medalla pero esa medalla también que ganó Boyón Domínguez como coach es que va a rodar también en el 2004 centro básico son medallas de oro también que han ganado pero la gente tiene las la imagen la más piensa de los años 70 80 de la medalla a mí lado pero pero usted porque por ejemplo yo traje a Soterio ahí ya lo dije ya se me salió pero bueno sale de fuera de Soterio no lo llamen no lo llamen que no va a ir yo traje a Soterio que va a salir luego esta entrevista obvio y él me dice que la la mejor medalla para él fue la del 98 que fue Maracaibo Venezuela donde Venezuela tiene un trabuco República Dominicana ganó invicto y en ese invicto tuvieron que ganarle dos veces al conjunto de Venezuela lo traigo a colación para que ustedes vean como dos personas diferentes tienen criterio diferente y los dos tienen razón porque son medallas importantes yo le pregunto por si usted tenía otra en la cabeza me dice bueno yo creo que tal no las dos para mí que son tú sabes cada cual en su época los 70 cuando estaban ya esos jugadores establecidos que la gente nada más dice de esa medalla pero hubieron más medallas de ahí fuera que ganaron los muchachos jóvenes ¿qué tanta diferencia entre el baloncesto de hoy en día y el que le tocó a usted jugar? bueno yo creo que para mí mi punto de vista el basquetbol más físico más fuerte que se ha jugado aquí en la historia de Santo Domingo fue el tiempo dado cuando nosotros jugábamos ¿y usted está a favor de ese baloncesto? ¿entiende que ahora es muy flojo? ¿entiende que se ha especializado más? ¿cuál es su opinión? no flojo porque el basquetbol ha ido evolucionando ya tú sabes a veces la NBA ha dañado mucho el sistema pero ya en nuestro basquetbol imagínate eran dos refuerzos y se daba mucho y eran más altos pienso yo más fuertes y era más abierto porque venían muchos toletes de Santiago y jugaban aquí y jugaba todo el mundo y venían tú sabes dos refuerzos por cada equipo el basquetbol para mí era para mí el más fuerte el más duro y hubo una época de esa que le tocó a usted fíjese como Sergio Abreu le dice a usted pero ven a el equipo y por lo menos quédate en el banquillo y quédate en el banquillo y usted iba a aprender muchísimo con todos los toletes que habían ahí no es que esa época era mejor que la de ahora ni viceversa que son diferentes son diferentes con características diferentes a lo mejor si yo hubiera subido a lo mejor hubiera ganado más torneos porque estuviera ahí tú sabes aprendiendo más y ganando y ganando y ganando a lo mejor tuviera más torneos pero nada a veces uno toma decisiones y todo un complemento de la existencia de uno usted lo puede ver por ese lado pero yo lo veo por otro si no sube red y no gana en el 87 exactamente si no se dedica a poner su cuerpo red y no gana de una vez entonces si voy a subir en el 87 débil y me ven que no podía no lo va a bailar ven que te va a mandar el dinero correctamente o sea todo pasa por alto todo pasa por alto una cosa usted sigue para ir finalizando el baloncesto de hoy en día usted lo sigue si o no si no lo sigue no importa no sinceramente no lo veo casi no lo veo si no lo veo usted no está familiarizado con los muchachitos jóvenes no por el tiempo mío que yo tengo no 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 te digo que si ahora el hijo mío lo ve que a veces me dice papi mira el baquebol y nos ponemos a ver pero no y a quien le ha mencionado Andresito Feli por ejemplo Andres Feli y Jan Montero una cosa así si porque él lo ve y a veces lo vemos juntos cuando yo tengo tiempo pero no no es constante ok jugador yo a ver si usted se va a atrever a decir esto que cuando usted lo ve usted dice no no por si este no es el mío ábrame hay jugadores que se sienten cómodos cuando lo defiende otro jugador eso no quiere decir que esa defensa sea malo sino que hasta un tema mental que un tipo que usted veía usted decía no pero que este es el mío cuando yo veía a ese muchacho yo me lo comía ¿cuál era ese? no no es nada eso son historias no porque como te digo yo tenía uno en una liga que yo jugaba donde yo lo veía yo lo pisaba había un playmaker realmente que eran fácil para uno tú me entiendes que tú lo encontrabas más fácil que otro ¿cuál? por ejemplo que Dios lo tenga en gloria domingo ¿cómo se llama? domingo Aquino que murió yo no sé si tú que jugó de Mauricio Valle ¿usted se encontraba ese fácil? él jugó de Calero una vez ¿y cuál más? ¿cuál es el otro? no me acuerdo un chiquito que jugó de Naco no me acuerdo ¿usted lo veía ese año? sí lo veía como no lo veía pero eran buenos pero que tú ibas como más fácil más fácil que los otros ok yo le voy a mencionar unos nombres y o términos y brevemente usted me va a decir lo que le llegue a la mente Juan Sánchez Juan Sánchez ese era el conmigo claro Juan Sánchez de Villafrancisco ¿qué usted tiene que decir sobre Juan Sánchez? bueno Juan Sánchez para mí era tremendo coach pero él se fajó siempre con toda categoría en el club en el club Villafrancisco siempre estaba todos los días dando práctica en el club y hubieron muchos jugadores también que salieron de la mano de él Luis Guerrero sí Luis Guerrero me manejó a mí yo creo que en el juvenil tremendo también tremendo coach Sergio Abreu aprendí mucho de Sergio Sergio para mí uno de los mejores managers que han pasado aquí en la historia del baloncesto y siempre me confiaba en mí en los momentos difíciles en el juego Manuel Julio Flores ah no hermano mío lo quiero Manuel Julio si tú en la entrevista te quiero Manuel Julio y yo hemos jugado siempre juntos lo respeto tremendo jugador si Manuel Julio no se lesiona de esas rodillas fuera una de las mejores jumpas de nuestro país sí señor sí señor Evaristo Pérez el centro más dominante de aquí de la República Dominicana él sabe que lo quiero siempre me ayudó mi respeto para ti Evaristo ahora va a ser la más fácil de todas Villafrancisco San Carlos yo soy San Carleño de aquí y Villano de aquí yo soy Villano y San Carleño porque tú sabes que San Carlos me adoptó cuando tenía 12 años jugué toda la categoría pero Villano de aquí San Carleño de aquí ok Edgar Tejeda Edgar Tejeda Edgar de la Rosa o Ismael Tapia sin explicarme uno de los dos bueno wow que tengo que explicarte porque está bien explíqueme Ismaelito Tapia era tremendo jugador era una estrella te jugaba uno y te jugaba dos y esa punta Edgar y Ismael Tapia eso está muy lindo ¿cuál de los dos? bueno como playmaker yo me voy con Edgar de la Rosa oye un tigrazo ¿qué licencia usted tiene? ¿qué categoría usted tiene? usted está bien de manejo oye menos que hay engancho el hombre el hombre no cae engancho porque no es nada digo con solo es que son suyos los dos o sea San Carleño son muy bien y jugaron los dos y aprendí mucho de ellos y Ismael Tapia tú sabes que es más dos que uno pero él hacía la función de uno también yo me quedo con Edgar o sea en la posición uno ajá ok yo te digo que Boyón era el mejor para usted si solamente hay una posición una sola y vienen entrando por esa puerta Víctor Hansen y Maíta y usted el dirigente ¿con cuál usted se queda? ¿con cuál me quedo? sí no lo rego no 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 mira yo me quedo con los dos porque los dos fueron estrella oye los dos fueron estrella ajá dentro del varón sexto ajá engancho a este hombre para mí Lolo me quedo con Lolo Reú me quedo con Lolo cuénteme unas cuantas anécdotas ya para terminar o cosas que le hayan pasado en su carrera con cualquier jugador con lo que sea de la que se puedan decir no fíjate no yo siempre me me he llevado bien con los jugadores siempre nunca he tenido dicolia con ninguno una experiencia jocosa una situación que después se explotaron de la risa bollón me contó una con Amaury Filión una una vez una vez el abogado te quiero tú sabes que yo te respeto me respeto siempre el abogado en el superior ajá no sé si tú lo conoces ¿cuál era el nombre? Roberto Mateo me suena el abogado sabe que yo lo llamé el otro día y le dije oye se hizo una pelada parece que fue a un vivero y lo esperaron así y estaba ahí y dije abogado y por qué no te sientes en el bar me dice loco esta pelada que yo tengo y yo no no y nosotros dándole por la cabeza muchacho eso fue eso fue el día entero riendo muchacho parece que le hicieron esta baila así digo wow mano eso fue para mí eso fue algo impresionante y gozamos muchísimo oye que placer bajó Dios ahora mismo Dios dice la entrevista está muy buena déjame bajar y Dios no me puede marear esta no me puede marear Dios se lo pone ahí al frente y Dios te da dos equipos usted solamente puede jugar de un solo de un lado Villa Francisca del otro lado San Carlos no puede dividirse como usted se dividió fue Dios que bajó el número uno bajó el hombre que usted le dice a Dios Dios te dice oh amado hijo querido Lolo te di un curly te di una yompa te di una familia bonita ahora te voy a dar la oportunidad de que elijas con quien juegas con Villa Francisca o con San Carlos déjame decirte déjame decirte yo por mi barrio yo sentía yo siento mucho porque yo nací y criado en Villa Francisca pero vuelvo y caemos en el mismo en el mismo sitio San Carlos me adoptó a mí por eso la pregunta de los 12 años ajá lamentablemente con todo ese respeto y yo quiero mi barrio lo quiero y lo admiro y siempre he tenido oportunidades ni que se ha jugado en un equipo superior en aquel tiempo pero San Carlos me adoptó yo me quedo con el equipo de San Carlos lamentablemente hombre no eso son preguntas no no tú sabes para entretener un poco porque la gente sabe porque lamentablemente mi vida entera lógico jugué con con el equipo de San Carlos y si hubiese dicho Villa Francisca tampoco San Carlos se puede sentir mal porque al final ahí fue que usted nació exactamente yo nací de ahí y me crié pero no tuve la oportunidad de jugar todos esos torneos que jugué con San Carlos y cuando tuve la oportunidad vamos a decirlo claro no sé cantidad exactamente así fue la situación ha sido Kari el mejor jugador nacido en Villa Francisca de baloncesto u otro bueno hay varios jugadores menciónemelo Cachacho Rincón exacto la Ocari aunque no jugó de Villa Francisca aunque no jugó para Villa Francisca usted yo me incluyo porque yo no tuve la oportunidad de jugar ninguna categoría nada más jugué Benjamín pero yo me considero villano esos son para usted los tres referentes de Villa Francisca y está también Ocani Belli Ocani Belli Ocani Belli pero te estoy diciendo los criados nacidos de ese sector mira que fácil ordenemos los O4 del 1 al 4 quien el 4 el 1 no como Lolo Rebo pero así no Lolo Rebo el 4 te estoy hablando y el 3 quien es porque yo nunca que vaina es que yo nunca jugué ahora si tú me dices que yo hubiera participado yo tengo una frase que yo la he adoptado y la utilizo en mi vida todo lo que se pueda demostrar no es arrogancia si usted dice yo soy duro y los números lo avalan es una realidad es una arrogancia entonces usted dice que Ocani Belli ok Ocani Belli si Cachacho Rincón estaba por encima de usted usted dice eso no yo creo que no pero usted me acaba de decir que si no porque estoy hablando de Villa Francisca está bien cuatro usted es que igual y te repito que yo no jugué de Villa nada más jugué Benjamín yo dije mencióneme cuatro jugadores nacidos en Villa Francisca ok nacidos los cuatro por eso lo mencioné a usted usted nunca jugó de Villa pero es de Villa Francisca si o sea cuando el villano habla de su back of all tú sabes quien me dijo eso José Pérez dirigente que mucha gente quizás de esta generación no sabe que usted es de Villa Francisca ya porque lo asocian más con San Carlos pues aquí poco usted jugó de San Carlos y no de otro equipo no me digan que porque estaban cerca fíjate relajó fíjate porque yo jugué tú sabes yo jugué de minibasque cuando Juan pasamos a Eugenio Perdomo yo jugué de Eugenio Perdomo jugué de Arroyo donde jugué de Naco y se no pero tú estás relajando el minibasque estoy hablando minibasque pero perdón usted llega a San Carlos por la cercanía sí porque Juan yo me acuerdo que Juan quería que yo jugara de Arroyo porque me quedaba muy lejos no tenía vehículo en ese tiempo era un muchacho sí pero mira qué interesante ordenenmelo no se me va a zafar de eso ordenenmelo Ok Canibeli Cachacho Ok vamos a ponerlo así vamos a ponerlo así el cuatro Lolo Regu el uno primero Ok Ok Ocari segundo Cachacho tercero y Ocani cuarto tú sabes qué me dijo Ocani a mí cuando yo le dije tú eres el mejor me dijo no hay forma que yo me ponga por encima de Lolo y usted nunca jugó de Villafrancica eso habla muy bien de lo que usted ha sembrado en esos muchachos no claro porque vuelvo y te repito ellos me conocen conocen mi forma que yo no soy de tirar nadie para adelante al contrario los respeto siempre a cada uno de ellos ¿Cómo se sintió en la entrevista bien? Guau mano fue para mí un placer estar aquí contigo nos divertimos mucho si si usted sabe hablamos muchas cosas que en realidad la gente no sabía de mí no gracias para mí un honor yo como le decía a su esposa yo tengo 35 años hay mucha historia de esa que por obvias razones yo quizás no la viví pero eso no es excusa para usted no escudriñar su historia y su historia deportiva porque yo no viví la época de Trujillo y uno tiene una noción de lo que sucedió entonces en tu deporte el que está apasionado tiene que documentarte para saber lo que tú va a hablar y para mí usted me ha hecho un grandísimo honor porque yo había escuchado mucho sobre usted había leído muchísimo sobre usted y tener el chance años después de poder conversar con usted y tengo que decirlo públicamente gracias por la deferencia gracias lo tiro para adelante no importa se van a quillar con él después no importa gracias a mi hermano Amado Amado Guillén que fue el que me dijo Marega usted que la está haciendo con el basquetbol llegó el hombre tírele y yo siempre digo en público lo que la gente hace por mí en privado él ni quería que yo lo mencionara pero mi deber es ese así que gracias Amado y gracias a ustedes ustedes estaban en un resort ayer salieron más temprano de la cuenta para estar aquí temprano y eso para mí vale más que cualquier cosa de verdad que públicamente gracias por ayudarme a llevar estas historias a esta nueva generación que me sigue y que la gente sepa que ustedes son valiosos que marcaron en una época y que también se puede hacer buenas historias del baloncesto que es el deporte más practicado en República Dominicana de nuevo mi respeto aplauso de pie para usted un honor para mí usted engalana este programa y ojalá que lo sigan invitando y que ahorita salga otro y que salga otro y que salgan de entrevitas más porque mientras más se expone su imagen más importancia uno le da porque hoy tenemos un Yasser Pérez un Omar Silverio un Víctor Liss porque hubo primero un Boyón Domínguez un Lolo Regú un Evaristo al final son influencias directas o indirectas que allanaron primero el camino y para mí en nombre de mi generación completa y en nombre de mucha gente que yo sé que quisiera tener este chance que lo tengo yo un privilegio que usted esté aquí de verdad que sí para mí fue un privilegio y un placer estar en tu programa esperamos que tú sigas trayendo más estrellas a tu programa y que te vaya bien que el Señor te bendiga Sí, amén, amén un mensaje final para la juventud que va como muy rápido ahora usted que tiene una edad que nosotros usted puede ser mi papá usted probablemente lo ha vivido todo en un ambiente tan complicado como el balonceto los cuartos la fama Nueva York que ético y otro ¿qué mensaje usted le da a la juventud? Yo le digo a la juventud que realmente que se ponga a estudiar que el deporte lo cojan a un segundo plano porque no se aferren mucho al deporte que lo cojan como hobby porque tú no sabes el día que tú te vas a lesionar si tú te lesionas ya tu carrera se queda entonces si tú estudias que tienes una carrera tú puedes vivir de tu carrera y mantener a tu familia y a tus hijos y a la juventud que nada que se mantengan siempre en deporte que no se lleven de las amistades que vamos aquí que coja esto que coja el vicio no, no, no que le saquen pie a eso y sigan en el deporte porque el deporte es un deporte sano Amén Amén Lolo un honor de verdad que sí gracias por estar aquí y nada señores espero que hayan disfrutado no esta entrevista digamos que este conversatorio digamos fluido natural sin mucha pose y sobre todo que yo sé que le va a llegar a mucha gente el que lo vivió lo va a disfrutar con una sonrisa y el que no lo vivió se va a mandar rapidísimo a YouTube y a Google a poner el nombre de Mali Lolo Regu para saber oye pero este tipo era duro y cómo la van así mismo así que un gran abrazo para todos este fue el Marega presenta de esta ocasión un gran abrazo Gracias por ver el video.